saludos amigos aquí estamos nuevamente en asunción mitad y esta ruta lo lleva a su mero centro de asunción mitad porque es el parque central y esta ruta lo lleva al hospitalito o ya también hayas en una cuchilla más del antito que también se puede ir por otro lado por lo que para la zona principal el hospitalito que está a unos pocos pasos y aquí estoy nuevamente frente de esa casa que muchos la vieron muchos comentaron que estaba muy caro pero está en el mero pueblo de asunción mitad esa es la casa en entrada pues tiene azulejo el velgador cargador cargador voy a ver el cargador porque luego se me está descargando el teléfono no sé por qué pero si bueno ahorita le hago pro el cargador y voy a ver el cargador y voy a ver el teléfono el cargador eh vengo aquí porque yo vio en el primer video que aquí está bastante amplio para poder eh tener sus carros que sean pues aquí también bien acomodados caben unos tres carros de una forma de un garaje está bastante amplio como estas casas si uno quiere modificarlas pues ya es cosa de uno y es cosa pues que uno cree que si quiere tener algo bueno tiene que invertir porque bueno la casa está también capacitada para segundo nivel o para tercer nivel también estoy me dijeron que quiero un cuartecito para para valor o para cualquier cosa que gusten o también una referencia si también me quieren para y la pueden rentar a cualquier cosa cualquier negocio porque estos lugares son de negocios como vio en la entrada que ahí hay un taller de motocicletas y la pueden como rentar o también para clínica para lo que sea lo importante es sacarle de uno como provecho a las cosas porque a veces la gente solo habla que dice ah que miren esa casa que no se que esa casa que no se cuanto pero para invertirle uno dinero a una casa los que invierten lo saben saben lo que estamos hablando y no solo cuando uno habla es porque a veces no tiene nada y el que habla es porque ya le asudo y el que no habla es porque ya le asudo también y este ya sabe lo que es gastar en una casa ahorita el material va a estar demasiado caro y día tras día se está poniendo más caro así que aquí es una oportunidad esta casa estaba valorada un millón cuatrocientos mil ya se le bajaron cien se le bajaron cien porque la primera vez decimos que estaba en un millón cincocientos mil pero ya se le bajó cien mil ojalá pero tal vez mi techo acá pues lo puedes comprar y miremos aquí queda una nevera aquí está lo que la cocina aquí está como para cuando venga de una visita poner una cerveza o lo que uno quiera ahí una masita y la visita está ahí la cocina está bonita y lo bonito que ya está no le falta nada porque ya está a su lejos y ya está todo listo solo para para vivir para vivir ¿verdad? está todo azul lejera por todos lados y los gabinetes también que están ahí no se va si esas cosas se quedan cuando alguien venga a vivir aquí no sé por seguro pero cualquier cosa se puede preguntar ahí voy a dar un número creo que me dijeron que preguntaron por Gabriela cuando llamaran a ese número y miren aquí se puede poner cualquier cosita como de ollas otras cosas que puedan meter ahí se puede meter porque tiene un espacio acá es para decir vino de gas que ya está solo meter el cilindro de gas pues a cocinar se ha dicho acá está la estufa su lavamanos así que cualquier persona que quiera pues ahí estamos este paciente lo mostré ahora voy a mostrar lo que es esta parte me estaban comentando que esto tiene un desagro por acá esta casa también tiene su propia agua tiene el agua del pueblo digamos y también tiene su propio pozo que eso la convierte en algo importante porque a veces el agua se va en varias comunidades o a veces el pueblo se va pero esta casa tiene su agua propia voy a poner el cargador hasta que la compra porque no se va a pagar bueno es lo mismo pues ya saben este también tiene su propio tanque solo el tanque creo que vale entre 3.000 a 4.000 quetzales imagínense solo la hecha de un tanque la perforada de un pozo no si está valorado como en bueno depende de la profundidad que tenga así mismo también se valora también aquí está todo lo que es la bomba es de la bomba para bombar el agua solo que se prende las esas llaves ahí y ya el agua pues viene y cae acá ese le cae aproximadamente de unos mil y algo de litros unos 1200 por así de acá verdad vamos mostrando miren y hay agua manda la mano agua bien aseada así que está lista ya solo para venir a lavar la muchacha ahí y aquí vamos a mostrar lo que es esta parte esta es la bañera esta casa tiene dos baños no 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 otro útil sí o sea dos sanitarios pero uno con ducha y y que pues tira la taza y aquí está este espacio también que se puede utilizar para cualquier cosa solo acá entre la entrada y este espacio es un espacio grandísimo y vienen aquí los conectadores, apagadores y todo eso y aquí está este espacio Gracias por ver el video. 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 Ya pues...